Tal como se sabe, la cantante cauquenina Karina Fuentes fue la ganadora del Festival del Río, con el tema fue un error de Juan Carlos Soto Lara, un bien merecido primer lugar para dos grandes valores de la música local. Y es que, al parecer, en el último tiempo, los artistas cauqueninos están dando muestras de su gran talento en todos los ámbitos, y que quedó plasmado en el reciente certamen musical, no solo en la competencia, sino que también en los invitados al show. Siempre abriendo el espectáculo, son capaces de conquistar al público, que muchas veces tiende a no valorar a los locales. Es el caso de Jennifer Valenzuela, ganadora de varios espectáculos de la región y del Festival de los Barrios de Cauquenes. Ella actuó la primera noche con una deslumbrante presentación. La segunda noche fue para la agrupación de folclore latinoamericano Siembra Nueva, quienes, tras su paso por el escenario del río, quedaron muy contentos con la recepción del público. Miren, esta oportunidad tenía como un sabor especial. Es una actuación, más que nada, bueno, dedicada, como lo dije, a cada cauquenino y en especial a la familia de nuestro amigo Jorge Gaete. En eso nos enfocamos y, bueno, en dejar bien puesta la música cauquenina como representantes de ella. Se ha destacado poco la participación del artista cauquenino y, bueno, es lamentable, es lamentable porque aquí en Cauquenes hay buenos artistas, hay una buena calidad, hay una buena calidad de artistas cauqueninos y, bueno, ojalá que en otra próxima oportunidad se pueda dar más realce, más tiempo a los ballet que hay y, bueno, nosotros nos sentimos privilegiados de que nos hayan dado a nosotros la oportunidad de poder representarlo y creemos que lo hicimos lo mejor posible. Así los artistas cauqueninos, aunque con un show mucho más breve que los invitados nacionales, tuvieron su noche de brillo en el festival, demostrando con esto que en Cauquenes hay talento de más para entregar al público local.